Bueno, partido muy intenso y al final conseguir rescatar un punto, ¿no? Sí, bueno, ha sido un partido bastante intenso, partido con mucho ritmo y, bueno, el primer gol nos ha venido en una contra, centro lateral, que estamos haciendo últimamente en esas acciones y aquí ha venido el gol y el nuestro, pues, es una estrategia, un poquito, y, bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando para mejorar el nivel del juego, y creo que nos falta un poquito más de ritmo. Bueno, clave sobre todo, ¿no?, tu gol justo antes del descanso. Sí, la verdad es que hemos estado fuertes hoy en estrategia, yo creo que es un punto fuerte en nuestro equipo, creo que hemos lanzadores, gente que va bien y hemos podido aprovechar, en mi caso, pues, metiendo el gol. ¿Te sabe a poco el punto? Porque sobre todo en la segunda parte habéis tenido más ocasiones que el rival. Sí, la verdad es que cuando generas tantas ocasiones, pues, te bajo en esa rabia, ¿no? Hemos tenido bastantes claras en estrategia, hemos hecho daño, como te he dicho antes, yo rematando tres, una de Ponce, y la verdad es que da rabia, y más en la situación que estamos, nos genera, no acertar con las ocasiones que tenemos. O sea, hoy un empate no es malo, pero no es una victoria, os está costando ganar, ¿por qué crees? Os está costando ganar, yo creo que falta de acierto, si es que estamos generando, lo mejor nos falta un poco más de ritmo, estamos en la general a ocho, nos queda mucho por mejorar todavía, pero yo creo que ya es un poquito de acierto y un poquito más de contundencia en las áreas, sobre todo contundencia en las áreas, tanto en defensa como en ataque. Bueno, este el punto se haría bueno si la próxima semana se consiguen los tres puntos, ¿no? Sí, ya no nos queda otra que ganar el siguiente partido, campo despegatural, que nos viene bien, la superficie, y yo creo que podemos, bueno, creo firmemente que vamos a ganar. Bueno, pues enhorabuena por el gol y por el punto, muchas gracias. Muchas gracias a nosotros.